Hola amigos, hoy os voy a enseñar a preparar inigualable y riquísimo pan de aceitunas. Si quieres saber cómo huele y sabe el Mediterráneo, prueba este pan. Su asombroso sabor, junto a sus grandes agujeros, es capaz de conquistar los palatares más exigentes. Un pan como este encontrar en una panadería es casi imposible. El placer de poder catarlo está reservado sólo para los intrépidos panaderos caseros. Lo puedes cortar en rebanadas o partirlo con las manos en panecillos, con lo cual es algo muy agradable. Su miga es muy tierna, aromática y esponjosa. Y está tan bueno que se puede comer incluso solo, sin nada. Con las aceitunas y orégano que lleva, sale un bocata de jamón impresionante. No le hace falta poner nada más para transportarte hasta una tranquila cala del Mediterráneo. Para preparar el pan vas a necesitar los siguientes ingredientes. Al igual que el pan de sémola, pan de cebolla y pan de pino que hace poco os he enseñado a hacer, este pan también va enriquecido con un trozo de masa vieja. Para saber más sobre qué es la masa vieja y para qué se usa, te recomiendo que veas el vídeo de pan de sémola. Abajo en la descripción te dejaré el enlace del vídeo. Un día antes de hacer el pan hay que preparar la masa vieja. Y eso se hace muy fácil, en menos de 5 minutos. Pon en un recipiente levadura fresca. Añade el agua templada y remueve hasta que se diluya la levadura. Añade la harina, añade la sal, remueve muy bien. Deja la masa en reposo 1 hora. Pasado tiempo deshincha la masa y guárdala en la nevera durante 24-72 horas. La masa vieja puede estar esperando el momento cuando te venga bien hacer el pan hasta 3 días sin problemas. El día que vayas a hacer el pan, saca la masa vieja de la nevera y deja que se temble. En un vaso pon levadura desmenuzada. Añade el azúcar. Añade 50 gramos de agua templada. Remueve hasta que se diluya la levadura. Deja la solución en reposo unos 10-15 minutos para que se active la levadura. Sabrás que está activada cuando al removerla se cubra de burbujas. En un recipiente grande tamiza la harina. Añade la levadura activada. Añade el agua restante. Remueve. En verano cuando hace calor pongo agua fría. El resto del tiempo pongo templada. Remueve. Añade la masa vieja e intégrala. Cierra el recipiente y deja la masa en reposo unos 20 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina. Mientras tanto trocea las aceitunas. Añade la sal e intégrala a la masa. Vuelca la masa sobre la mesa limpia y seca. Y amásala hasta que se vuelva lisa, brillante y se cubra de ampollas. Pasados unos minutos del amasado la masa se volverá muy floja. Pero sigue amasando y verás como coge cuerpo. Es una masa bastante hidratada. De 75% de hidratación. Pero ha de ser así para obtener un pan con buenos alveolos. Añade las aceitunas y el orébano. Pasados 15 minutos del amasado o cuando la masa casi ha dejado de pegarse a la mesa y se está cubierto de ampollas, añade las aceitunas y el orébano. Añade las aceitunas y el orébano. Íntégralos a la masa. He tardado en integrarlos un par de minutos. Añade el aceite de oliva e intégralo. Añade la masa. Añade la masa. Añade la masa. Añade las aceitunas. Añade las aceitunas y el oébano. Unta el recipiente con aceite de oliva y pon dentro la masa. Deja que suba duplicando su tamaño. La mía a 28 grados ha tardado en subir 40 minutos. Si en tu casa hace más frío, tardará más en subir. Dobla la masa en forma de sobre y deshínchala. Deja que vuelva a subir duplicando su tamaño. Espolvorea la mesa con harina. Vuelca la masa sobre la mesa espolvoreada. Forma el pan tal y como lo muestro. Música Ponlo sobre papel de hornear espolvoreado con harina. Con ayuda de un palillo aniquile las burbujas grandes. Tápalo con un trozo de film transparente previamente enharinado y déjalo en reposo unos 5 minutos. Espolvorea el pan con harina. Con ayuda de una varilla, haz en el pan 6 sentiduras perpendiculares. Apreta la varilla bien, con ganas y sin miedo. Apreta la varilla bien, con ganas y sin miedo. Apreta la varilla bien, con ganas y sin miedo. Apreta la varilla bien transparente y deja que suba duplicando su tamaño. Cuando falten 20 minutos para que termine el levado, pon dentro del horno una bandeja para echar el agua y otra para hornear el pan. Enciende el horno a 220 ºC con calor solo de abajo. Si no tienes esta función, pon el calor de arriba y abajo. Mi pan a 28 ºC ha tardado en subir 50 minutos. Antes de meter el pan al horno, vuelve a espolvorearlo con harina. Mete el pan dentro del horno. En la bandeja del fondo, echa un vaso de agua hirviendo. Pasados 15 minutos del horneado, baja la temperatura a 200 ºC. Pon el calor de arriba y abajo. Hornea el pan 30 minutos más o hasta que quede como a ti te gusta. Saca el pan del horno. Enfríalo sobre una rejilla al menos 30 minutos. Si haces este maravilloso pan de aceitunas y quieres que lo vea, me puedes mandar la foto vía Facebook. Te dejaré el enlace debajo del vídeo, en la descripción. Allí también podrás ver muchísimos panes y pollos que hacen con mis recetas otras personas. Si te ha gustado el vídeo, compártelo en las redes sociales con tus amigos. Y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.